¿Qué tal? Yo soy Almaraz III y esta es una sesión para Holding 88 y lo que voy a tocar ahorita es yo aquí y tú allá, mi último sencillo. Hablas de mí con tus amigas Yo un día sabré de ti las cosas que no dices pero que se te ven Si estás mintiendo, yo soy al único al que ves verdad Y aunque siempre pienso en ti al amanecer Antes de dormir procuro mantenerme en la realidad Que tú estás allá y yo estoy aquí ¿Qué pasará si un día te aburres? Yo soy lo suficientemente necio como para no entender las cosas como son Y querer ganará la razón Y aunque siempre pienso en ti Al amanecer antes de dormir procuro mantenerme en la realidad Que tú estás allá y yo estoy aquí No me arrepiento de las cosas que te di Cada momento contigo yo fui feliz No, 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 Gracias.